redes sociales, lo que produjo gran malestar entre los vecinos, mismos que llegaron a colaborar con los agentes policiales para dar con el paradero del supuesto responsable. El sujeto en mención se trata de un señor de 42 años de edad, identificado con el alias Teleo y el cual es originario de Quimistrán, Santa Bárbara. Luego de su captura, el ciudadano fue trasladado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones de PI, donde se le sigue el procedimiento para su remisión al Ministerio Público, como sospechoso del delito de maltrato animal. Por su parte, la perrita a la que los ciudadanos integrados en organizaciones de defensa de los derechos de los animales, PROA, y colitas callejeras, llevaron al animal a una clínica veterinaria, donde recibe cuidados necesarios para su recuperación. Así que esperamos que este tipo de hechos no se sigan dando en el país y también en el mundo. Lamentable que los animales sean víctimas de este tipo de actos. Yo creo que más animal, y discúlpenme la palabra o la expresión, más animal es este individuo. Al violentar de esta manera a este pobre animalito, al cometer esta acción aberrante que esperemos sea castigada con todo el peso de la ley por parte de las autoridades para que se marque un precedente. Y, lógicamente, los representantes de estas organizaciones de defensa de derechos de los animales son los llamados a interponer una demanda contra este aberrado sexual. Sofilia, creo que se llama esa... Cuando las personas tienen una atracción por los animales y también estas organizaciones, también el llamado a las autoridades para que las escuchen, porque vemos que ellos están haciendo sus movilizaciones, tratando de poder proteger a los animales, pero muchas veces este tipo de denuncias no trascienden ni quedan en el abandono como muchas más. Recordemos, Gabriela y amables televidentes, que este delito no es de orden público, así que alguien tendrá que interponer la demanda correspondiente para que este aberrado sexual sea castigado con todo el peso de la ley. Qué lamentable en lo que han quedado algunos individuos en la sociedad hondureña.